Y las de rojo se fueron ¿Dónde andan las de rojo? Para Chiqui Baby Ahí está la Chiqui Baby Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Yo siento que te amo Y te amo mucho más Al staff de la fórmula A los panes allá también Ni salta en un templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Por ahí dice la gente Que quiere la música Dile y super mágico Te quiero Ay que rico Sentimiento Dice que tú no me quieres El dinero y el piano mágico Dice por ahí Amor te amo de verdad Con el alma yo te amo Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que impida que te diga Te quiero, te quiero ¿Dónde están los que este año se casan? Los que se van a casar este año ¿Y dónde están los que le tienen miedo al matrimonio? Los que no se van a casar nunca Son los van a vivir arrejuntados Como dicen en Vanaví, ¿verdad? A ver, ¿dónde están las mujeres más divertidas esta noche? Solamente las más divertidas de la noche ¿Y dónde están los varones? Un silbido Varones, un silbido No escucho a los varones Mujeres, un silbido No, no, las mujeres no saben soplar Varones, un grito Oiga, mi hija A estas horas que salen Se viene Mase con Pacahuana Y llegó mi consentida Ay, qué rico ¡Chalonero! ¡Chalonero! Atento, Salonero Cerveza por este lado, a mi izquierda, por favor Quiero decírtelo mucho Ahí está mi pana, Dani Para su cuñado Ahí está su cuñado, Dani Sus hermanas también por ahí, el abrazo Me enamoraron Me enamoraron Tus lindos ojos Y la madera ¡A la señora Pincay! Por ahí, el abrazo Ya le vamos, ya le guardamos ayer Y para toda la familia Pico ¡Soy! ¡Sanda, sanda, sanda! ¡Sanda, sanda! ¡Sanda, sanda! ¡Sanda, sanda! ¡Sanda, sanda! Recuerde que la procesión empieza más tarde 11 de la mañana Para el pequeño Clever Rica El Piluso y Chundia El Padrino Un abrazo, se viene más la música Aquí sale Copacabana ¡Soy! ¡Chalonero! ¡Chalonero! Cerveza por este lado, por favor Cerveza por este lado A un costado de la torre, por favor Que eres una mujer por traidora Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba Y ahora no quiero ni oírte mentar Sigue el camino que se hace Que llevas sin grata ¡Como la gata! No recuerdes que yo te adoré Mientras que puedas gozar de la vida Solo tu nombre jamás recordaré Para el soltero más judiciado Giovanni Alarcón ¡Los senderos! ¡Qué chévere bailamos esta noche! ¡Qué bien, ¿eh, muchachos? Tremendo cariño para ustedes El señor Edwin Parrales Para el grupo Que me hace el trencito por ahí, por favor Hacia el trencito Hacia el trencito Hacia el trencito Trencito, trencito, trencito Trencito, trencito, trencito Trencito, trencito, trencito Trencito, trencito, trencito Vamos a ver, vamos a ver Señor Edwin, por favor ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Que levante la mano el grupo más alegre! Quiero ver si están alegres Quiero ver ese trencito que llega hasta acá, por favor Ese trencito que llega hasta acá Por favor, el trencito que llega hasta acá Venga, venga, para acá Venga, para acá A ver, venga, para acá A ver, ¿quién viene más acá, por favor? Para acá, para acá Venga, venga Que se venga más acá la gente que está allá al fondo Venga, venga, venga Venga, acá cerquita Está muy lejos Está muy lejos Venga, venga Venga, queremos quedarlo más acá cerquita Venga Venga, 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 venga Venga para acá Venga, 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 venga Acá, 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 acá cerquita Acá, acá, venga, acá, acá Para acá, por favor, entrecito, venga Ey, en out Acá estamos, acá estamos, venga, venga Venga, venga, eso Para mí la chunda y el gado, un abrazo Venga, venga para acá, venga, eso Que todo el mundo se venga para acá Que todo el mundo se venga acá, acá, acá cerquita, acá Por favor, así, así, venga acá Solamente se quedan los que están aburridos allá al fondo Los que están alegres se vienen acá cerquita del escenario, por favor Cerquita del escenario, eso Levante la mano, levante la mano Arriba la mano Salude, salude Salude, salude ¿Dónde está el grupo más relajoso de esta noche? No escucho, ¿dónde están los bulliciosos? Para Miguel Aychubia, que está por ahí, también, gracias, abrazo Qué bien, ahí se me quedan, por favor Ahí se me quedan Vamos a tomaros una fotito ¿Quién toma la fotito, por favor? Una fotito ahí Con toda esa gente que está acá, por favor Tome una fotito con todo ese grupito chévere que está por acá vacilando Que me levante la manito, por favor Y nos vamos a tomar la fotito ahí Levante la mano Levante la mano Mantenga las manos Mantenga las manos Están bien ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Listos? Señoras y señores Para ustedes suena y dice Copacabana La Chiqui Baby Así no bailamos el body Se fue a bailar el body ¡Eso sacudirse! ¡Échala, mijo! ¡Vamos avanzando! ¡A la Chiqui Baby! ¡Y el grupo de los cocos! ¿Dónde está el grupo de los cocos? Perdónarte y no perdónarte ¡Venga, venga! Estoy entre que siguen ¡Que se vengan las de rojo para acá a este lado, por favor! Hiciste lo que me engañaste ¡Eso no merece perdón! Y razón me pide que hasta esta me exigen ¡Que hasta esta me exigen que no te perdón!